bienvenidos una vez más a su canal de blog estaba un poco abandonado así que vamos a ver si le botamos las telarañas ha estado lloviendo por los últimos días acá en el estado de georgia hoy vamos a estar estando en este kayak y el vídeo lo vamos a poner en este segundo canal de blog lo cual en un en vivo yo pedí opiniones si lo conservamos o lo borrábamos mucha gente comentó que lo conservamos que no había necesidad de borrarlo ya que este canal se hizo bueno con el objetivo de traerle por ejemplo los viajes cuando viajar a otro estado a otro país puedes crear contenido y asimismo youtube hizo un caos hace poco estaba desmonetizando canales de todo el mundo y por eso muchos hicieron un segundo canal para conservar o tener digamos a un respaldo por si borraba el canal principal así que pedí opiniones como les digo muchos dijeron que lo mantuviéramos pero vamos a dar un poquito de cambio lo que vamos a hacer vamos a estar metiendo todo lo que es la pesca deportiva como lo es la pesca de bar los torneos de pesca y así mismo les vamos a estar siempre subiendo los blogs cuando yo salgo a otro estado o otro país si quieres ver pesca y cocina y si quieres ver casa y cocina vea el canal principal no quiero mezclar lo que es la pesca deportiva con lo que es la vamos además de la depredación dice mucha gente pero no es un estilo de vida para mí así que no vaya a pensar que esto lo hago con envidia o por copiar a alguien no lo hago porque quiero entretener a muchos de ustedes ya que muchos me están pidiendo pesca de baslovinas y lo digo una vez más no quiero mezclar eso así que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta relacionado a las cañas o al señuelo o a la pesca está dejando un comentario y de esa manera te va a estar respondiendo así que vamos a meterlos al agua hay un poco de viento eso es bastante bueno por ella está francisco ya listo en su calle así que esperamos tener buenas capturas para ustedes estos remos prácticamente lo uso sólo para meterme y así mismo para salir ya que el calle es de pedales este pedal tiene delantera y así mismo retroceso también listo viejo viejo se me olvidó el chaleco me voy a arriesgar así si no me ve más en el kayak tírese no sé por qué me caí si viejo ha llenado bastante pero se ve bastante bueno dijo esto vamos a ver si empezamos a tirar este pequeño cranberry sólo baja 5 pies este lado lo que me gusta es que tiene buenos peces ojalá pudiéramos sacar una de 4 o 5 libras no 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 se Primera perdida Primera perdida Primera perdida Se me acaba de ir acá Wow, impresionante Donde está en un pie de agua Menos quizás Sí, es un spade Increíble en la profundidad en que está este spade Yo hubiese andado en un torneo Me muero ahí la verdad Lo quería medir A ver cuántas pulgadas tenía Créanme que esta criatura Le digo yo O este señuelo Te la voy a mostrar la caja Bueno, es esta Más o menos Pero este es un color como morado Pero es exactamente La que yo estoy usando Vean Esta te puede servir también En aguas oscuras Pero si tú compras esta Yamamoto Esto te va a funcionar Donde sea Así que vamos a ver Si sacamos otra Porque Esto se puso bueno acá Amén que agresivo es tan eso, creo que son esparpas se me empaló men, que buena estaba ese, se metió a un árbol que lástima la verdad no, 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 no no, 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 no no, 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 no hermosas esta vez en una cama, así que la vamos a liberar, tomo una fotito ahí, esta es chiquita segunda, vamos a ver si podemos sacar otra Música 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 Vijo, gracias por la rescatada. Yo digo que tres. Vijo, saqué una igual que esta. Yo saqué tres, eh, y las tres están buenas. Pero uno, un spade. Vijo, un spade como en un pie. Vijo, pero cómo se ve? Ahí está, bien. Tiene tres. Casi cuatro. Tres. Casi cuatro libras. Tres y media, no? Sí. Tres y media. Esta tiene como unas diecinueve pulgadas, quizá. Ajá. ¿Tiene reglas? Sí, yo te traigo reglas. Tiene, viejo, diecinueve, miren. Diecinueve. Diecinueve, exactamente. Así que la vamos a dejar ir ahí para que Francisco la saque. Jajaja, viejo. Chulada. Ahí está, viejo. Mira eso. Ahí está, miren. Así que la vamos a liberar ahí. Uff, también sana para viejo. Sí. Ahí están en bordo. Ya. Entonces, no ha sacado... No ha sacado nada, viejo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, vamos a ir a explorar un río que está, bueno, al final del lago. Y ver si podemos encontrar algunas ahí. Porque es impresionante lo que ha llovido. Normalmente acá no andamos pescando con Francisco. Esto es bastante poco profundo. No se mete en las lobinas. Y ahorita lo metimos allá hasta el final del paquet. Y créanme que hay buenas mordidas. Yo perdí tres ya. Francisco perdió una como de cuatro libras en el guac y le reventó. Y esta que acabo de sacar yo. Así que vamos a ir allá. Y si no nos encontramos vamos a regresar acá porque aquí está divertido. Patito. Le vendo un pato. Estará en el nido. Me llevo los huevos si están los huevos ahí. Solo falta que me vengan encima ese patito. Hola pato. Ya está bravo. Oigan, oigan como le hace eso. Está bravísimo ese pato. Va a tener los huevos ahí. Bueno voy a pescar una hora más. Y después vamos a tener que irnos. Porque tengo que ir a ver si cazamos un puerquito ahí. Hacer un video para el otro canal. Así que espero les esté gustando el contenido hasta ahora. O las capturas que he tenido. Y así mismo espero que les guste el cambio que le vamos a hacer a este canal. Ya que está bastante abandonado como les dije al principio. Y el nombre que les quiero poner es con las iniciales de... Bueno, de mi nombre. Y así mismo de mi apellido. A Gilmer Guevara. Hg Bass. Así que lo voy a dejar en el primer comentario. Para que ustedes vayan y si les gusta me den un like. O me dejen un comentario de algún otro nombre. Que a ustedes les parezca. Obviamente le vamos a seguir metiendo también blogs. Pero lo más que todo se va a tratar de pesca de bass. Donde le vamos a estar metiendo todo lo que es torneo y todo eso. Así que bienvenido sea cualquier tipo de comentario. Todo y cuando no sea malo. Se los voy a aceptar ahí. Cualquier crítica constructiva pues no hay ningún problema. Así que vamos a ir donde tuvimos las capturas anteriormente. Y a ver si podemos sacar otra por ahí. Porque el viejo Francisco no ha sacado nada la verdad. Le voy a dar un consejo. Deje de depredar tanto. Y póngase a practicar un poquito lo que es la pesca deportiva. Como la pesca de bass lovina. Viejo. Hay muchos torneos latinos donde podemos estar participando a cada rato hoy. Ay si. Ya no le voy a hacer caso a Zulio. No viejo. No se junte con Zulio. No se junte con Epi. Eh. Otro depredador ahí. Ah. Con José Jiménez ni le haga caso. No se no va. No viejo. Practique un poquito más la pesca del bass. Si. Ya nos estamos acabando la lovina. Viejo. Ese es un bike kayak ¿no? Si. Y los pedales son de un hobby. Si. Usted los modificó. Si viejo. Usted los modificó a la caja. Si. Ya ordenó los pedales. Y esos traen retroceso. Si viejo mire. Igual que el mío ¿no? Si. A ver viejo. Oh. Una chulada el viejo. Agarrase. Ahí anda con todo. Así que si tienes un bike. Un kayak como el del viejo. Y. Y quieres ponerle uno. Simplemente. Ah. Bueno. Modifícale. Aquí te vas al Facebook del viejo. Ah. En la descripción. Para que. Le preguntes cómo le hizo. Y así mismo puedes mirar videos de YouTube. Ahí pueden este. Estar esos. Tip. Y. Y tener un kayak. Como ese. Y así mismo. De pedales. Ya que es muy fácil. Para pelear un pez. Ah. Para adelante. Tú puedes meterle reversa. Como un carro. Y ya te haces para atrás. Irritório. No hay que necesito. No hay... Moella pellizadora. Ya. No hay que necesito. No hay que necesito. No hay que necesitas. Lo sea. Lo de... Lo de... y no es la misma que esta que hace ratito acá porque esta mas pequeña esta como de unas 15 pulgaditas quizás 15 y media así que creo que con esta niña la vamos a despedir están bastante sanas todas mis mordidas han sido con el mismo señuelo bueno vamos a llegar hasta acá con el video tuve muy buenas capturas 4 arriba de 15 pulgadas todas así que espero tu apoyo yo sé que ustedes apoyan condicionalmente el primer canal y espero que sigan apoyando este también ya que más que todo lo hice porque no es fácil a crecer un canal ya este canal tiene arriba de 14 mil seguidores así que por eso lo hice de no borrarlo de no dejarlo ahí sin contenido así que si te gustó el video no olvides suscribirte compartirlo acá hay una cancha de golf donde a veces las pelotas vienen a caer adentro del agua hay que tener cuidado así que una vez más como les digo si les gusta el video compartanlo si aún no están suscritos nada cuesta suscribirse que esto nos ayuda bastante así que muchísimas gracias una vez más y nos vemos en la próxima gracias